El pasado sábado 7 de noviembre se llevó a cabo el encuentro en el Polideportivo en San Cidro de El General. En la actividad deportiva participaron selecciones regionales de Pérez Celedón, corredores y algunas del área metropolitana como de Tibás. En total llegaron 14 selecciones de la U9 que comprende los niños nacidos entre 2006 y 2007, U11 entre 2004 y 2005 y U13 entre 2002 y 2003. La intención de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado era visualizar a los jóvenes talentos y observar cómo trabajan en la cancha. Los pequeños jugadores dijeron estar listos para esta actividad. Muy bonita para recrearnos y para tener actividad física. ¿Por qué fútbol? No sé, me gusta fútbol. ¿Y desde corredores viene a Pérez? Sí, bastante largo el viaje. ¿Pero a dar lo mejor? A dar lo mejor, no hay que dejarse perder. Venir a compartir aquí con los amigos y a hacer amigos. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de este tipo de actividades? Compartir con los amigos y a hacer amigos también. Bien, a jugar con mis amigos y compartir en el fútbol, delantero. ¿Y mete muchos goles, sí? Sí. ¿Más o menos? ¿Cómo le gustaría llegar a ser? Como Messi. Defensa y es un día muy divertido porque es mi deporte favorito. ¿Y cómo le gustaría llegar a ser? ¿Y a como niño? No sé. ¿Tiene un jugador así que idolatro? No. Muy bonito porque podemos divertirnos y es de la mejor práctica del fútbol. Porque es mi deporte favorito. ¿Cuál es la posición? Delantero. Ajá. Y cuénteme un poco, ¿ya se siente preparado para llegar sol? Claro. Sí, está bien porque aquí se ven más las oportunidades de los niños para llegar a grandes equipos. ¿Qué posición juega? Volante o delantero. ¿Y qué le gustaría llegar? ¿Hasta dónde? Hasta cualquier equipo del extranjero. Y no, muy bonita. Es una oportunidad bonita para sobresalir y ojalá llegara a la selección, a la primera, que es lo que nos quiere. ¿Bien preparado, sí? Te decía, a venir a entrenar los martes a las seis y de ahí todos estos son los compañeros y a trabajar duro. En Linafa afirman que con este tipo de actividades pretenden que los pequeños tengan interacción entre ellos. Que dentro del programa, el programa de selecciones urinales tiene dos objetivos muy grandes. Pues uno es el tema de ser un semillero para las selecciones menores y que vemos el resultado con ASUS-17 y diversas selecciones a nivel de la historia. Y igualmente, otro de los objetivos es el tema de formación integral. Entonces, dentro de los trabajos con los más pequeñitos, siempre se trabaja un tema, no solo el chico más talentoso, sino también aquel que desea participar del deporte. Se trabaja a través de Linafa. Uno de los objetivos es el tema de la masificación y desarrollo del fútbol base. Además, la realizan todas las semanas en diferentes partes del país. Que para la zona igualmente hicieron falta sumarse los grupos de Buenos Aires, de Golfito, de Laborel, de Paso Canoas y de Colorado, que ellos tienen una participación el próximo 28 de noviembre en la zona de Ciudad Neyli. ¿Esto cada cuánto lo hacen? Esto se debe replicar una vez al mes por cada una de las provincias o por cada una de las regiones a nivel nacional. ¡Gracias!